Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Yossi y estamos comenzando con el horóscopo de hoy martes. Así es, tengo consejos y un ritual para proteger tus ingresos de malas inversiones. Así que, por favor, préstenme atención. Vamos a empezar primero con el primer signo del Zodíaco, que es Aries. Aries, no imagines cosas donde no las hay. Simplemente ser precavido y no estés confiando en alguien que te está haciendo una propuesta para hacer una inversión que ahora no te conviene. Los que tienen pareja, una buena noticia de tu pareja te llena de alegría y por fin sienten que avanzan juntos en la relación y en sus metas. Los que no tienen pareja cambias de manera de pensar con respecto a esa persona y te arriesgas a estar más cerca de ella. Tu número de suerte es el número 17, tu palabra clave la esperanza y tu color de suerte el turquesa. Seguimos con el signo de Tauro. Analiza bien cualquier documento que vayas a firmar. Sé precavido y asesórate con alguien que sepa más del tema para que no hayan arrepentimientos futuros. Los que tienen pareja, no te des por vencido con tu pareja. Insístele en esa conversación. Es importante aclarar un punto que ha quedado un poco en duda entre ustedes. Los que no tienen pareja, un amor platónico que ya había llegado a tu vida vuelve a aparecer y te llena de felicidad. Volver a ver esa persona, nace algo entre ustedes. Tu número de suerte es el número 9, tu palabra clave la confianza y tu color de suerte el amarillo. Seguimos con el signo de Géminis. Estás a la espera de una respuesta que va a tardar en llegar. No te angusties. La paciencia va a ser la clave de tu éxito. Los que tienen pareja, evita discusiones innecesarias. Cambia de actitud. Y no te tomes a pecho a situaciones y actitudes de tu pareja porque está pasando un mal momento, pero simplemente es un momento y va a terminar. Los que no tienen pareja, esa persona te atrae demasiado. Pero contrólate un poco y deja que las cosas fluyan y caigan por su propio peso, pero no seas impulsivo. Deja que las cosas sean lentas también. Tu número de suerte es el número 8, tu palabra clave la pasión y tu color de suerte el anaranjado. Por supuesto, si quieres saber más de tu suerte y de tu destino, necesitas conversar con alguien que te ayude a verlo, que te aconseje, que te diga cómo solucionar cualquier situación complicada que estés viviendo, ingresa a chateaconjossi.com. Ya sabes que nosotras con mucho cariño te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy martes, pero antes que nada, quiero recomendarte lo siguiente. Hazte un baño con cáscaras de membrillo y así vas a obtener ganancias extras todos los meses inesperadamente. Si quieres conocer más de mis consejos y también más de tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de cáncer. Cáncer, esa propuesta que has estado esperando, por fin llega y va a traer un crecimiento económico también. Los que tienen pareja, le hablas con la verdad a tu pareja, te liberas y te sientes feliz. Sientes que ahora la relación empieza a crecer. Los que no tienen pareja, cambia de actitud. Tu desconfianza te está alejando de alguien que te gusta y que sí se ha fijado en ti. Tu número de suerte es el número 21, tu palabra clave es la realización y tu color de suerte, el celeste. Seguimos con el signo de Leo. Leo, hoy es un día donde vas a entender que los conflictos no sirven de nada. Te vas a alejar de una persona que ha tratado de complicarte laboralmente y vas a resolver un problema que era facilísimo, pero que por culpa de esta persona no lo lograbas. Los que tienen pareja, evita discusiones innecesarias. Hoy lograrás salir de la rutina y vivirás un momento muy agradable. Los que no tienen pareja, esa persona que estaba lejos o que estaba de viaje quiere regresar y pronto se comunicará contigo para volverse a ver. Tu número de suerte es el número 1, tu palabra clave es la atracción y tu color de suerte el naranja. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, buenas noticias con respecto a ese acuerdo que vas a cerrar. Estás a punto de firmarlo y de formalizar. Los que tienen pareja, tu pareja está haciendo todo lo posible por complacerte y hoy te lo va a demostrar. Los que no tienen pareja, no evites esa conversación pendiente con alguien que te importa. Demuéstrale quién eres, no dañes tu reputación. Es importante que vuelva a confiar en ti. Tu número de suerte es el número 3, tu palabra clave el amor y tu color de suerte es el dorado. Por supuesto, si quieres conversar conmigo o con alguna de mis expertas, necesitas que alguien te escuche, te aconseje, te ayude a ver tu futuro y te ayude a cambiar muchas cosas. Sobre todo si estás viviendo un momento complicado, difícil, todo puede cambiar. Es cuestión de que te decidas. Por eso ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy. Martes, así es. Antes que nada, quiero compartir con ustedes este consejo. Humedece un algodón con vinagre de manzana y limpia todas las ventanas de tu casa para así cortar con todo lo malo que pueda querer entrar. Si quieres conocer más de mis consejos y también de tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de Libra. Libra, una muy buena noticia laboral que se puede ver opacada por la actitud y reacción envidiosa de alguien que tú creías que te estimaba. Pero es mejor ver la verdad, ver ese compañero de trabajo que no era tan sincero contigo. Los que tienen pareja, cuidado con discusiones innecesarias y sobre todo por trabajo o dinero. Hay que ser flexible y entender. Los que no tienen pareja, esa persona que te ayuda y que te presta tanta atención, lo hace porque quiere acercarse y quiere conquistarte. Y hoy te lo va a demostrar tu número de suerte, es el número 11, tu palabra clave, el equilibrio y tu color de suerte, el amarillo. Seguimos con el signo de Scorpio y tienes que tomar una decisión muy importante que te va a ayudar a multiplicar tus ingresos. Utiliza tu intuición. Los que tienen pareja, dejen de dudar, hablen con la verdad y aclaren una situación que los molesta a ambos. Los que no tienen pareja, noticias de esa persona que quiere hablarte de sus sentimientos. Este es el momento de escuchar porque tú también sientes mucho por esa persona. Tu número de suerte es el número 9, tu palabra clave, la confianza y tu color de suerte, el verde claro. Seguimos con el signo de Sagitario. Hoy cierras un acuerdo, pero tienes que no desesperarte. Los resultados son a largo plazo. Los que tienen pareja, tu pareja va a empezar a fijarse en detalles para demostrarte que está arrepentido y que sí, quiere que vuelvas a sentirte feliz como al principio. Los que no tienen pareja, cuidado, los chismes de habladurías, te han aislado de alguien, te han alejado de alguien que era importante para ti. Tienes que dar tú el primer paso y volverte a acercar. Tu número de suerte es el número 10, tu palabra clave, la armonía. Y tu color de suerte es el color morado. Si quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas, para ayudarte, para aconsejarte, para ver juntas tu futuro y poder cambiar muchas cosas y mejorarlas, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy. Martes nos encontramos ya con el signo de Capricornio. Capricornio, estás meditando si inviertes ese dinero o no y si te conviene porque lo vas a multiplicar. Los que tienen pareja, tu pareja te extraña mucho y hoy vas a querer acercarte, pero hazlo de una manera dócil y cariñosa para que todo cambie. Los que no tienen pareja, ese encuentro con esa persona va a ser maravilloso. Estás a punto de cambiar tu suerte sentimental. Tu número de suerte es el número 6, tu palabra clave el éxito y tu color de suerte el verde. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario, evita discusiones innecesarias en el trabajo porque vas a perder un compañero de trabajo que te conviene mucho. Los que tienen pareja, luego de una conversación viene la calma y viene la seguridad y es así como te vas a sentir hoy. Los que no tienen pareja, esa persona te vuelve a buscar, sus intenciones son buenas, deja de desconfiar. Tu número de suerte es el número 6, tu palabra clave la decisión y tu color de suerte el azul. Seguimos con el signo de Pisces. Pisces, sé flexible, no te cierres en tus ideas, escucha ese consejo que te va a ayudar a crecer profesionalmente. Los que tienen pareja, tu pareja hoy se va a mostrar más cariñosa que nunca y te va a ayudar a darte cuenta que esta relación sí tiene futuro. Un futuro que te va a brindar estabilidad y seguridad. Los que no tienen pareja, ese encuentro se llega a dar y te vas a empezar a sentir enamorada de esa persona. Tu número de suerte es el número 4, tu palabra clave la pasión y tu color de suerte el rojo. Ahora pasemos a este ritual para proteger tus ingresos de malas inversiones. ¿Qué es lo que vas a hacer? En un papel pergamino vas a escribir con lapicero rojo tus ingresos mensuales. Vas a colocar una vela, escucha bien, color roja sobre el papel. Vas a rodear la vela, escucha bien, de granos de café y granos de mostaza. Vas a impregnar la vela con agua de cananga, que es protectora. Y vas a colocar a la vez orégano fresco alrededor de la vela. Granos de mostaza, granos de café para que siempre tengas ingresos y crezcan, pero orégano fresco para proteger esos ingresos de malas inversiones. Vas a encender la vela, vas a dejar que se consuma y luego el papel pergamino con todos los elementos los vas a envolver en una franela color verde y las vas a guardar en un lugar seguro. Verás cómo tus ingresos se mantienen y crecen y no pierdes dinero con malas inversiones. Hazlo con mucha fe, que es la clave de la magia. Si quieres conocer más de mis consejos, de mis rituales, de tu futuro, o quieres conversar con alguien en estos momentos que te escuche, que te aconseje, que te ayude, que te ayude a solucionar cualquier situación complicada o difícil que estés viviendo y a cambiar muchas cosas de tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Ya sabes que nosotras y con mucho cariño de verdad te estamos esperando.